Mutación es la alteración en la secuencia del DNA, ya sea codificante o no codificante, de un individuo. Estas pueden producirse por errores en la replicación del DNA, alteraciones ponteadas de nucleótidos o debido a la acción de agentes físicos o químicos. Con secuencia de las mutaciones tenemos la variabilidad genética, evolución de las especies y diversas enfermedades. Podemos clasificar las mutaciones por diversos parámetros. Según el tipo de célula afectada, germinal o somática, según su magnitud, grande, mediano o pequeño. Según su mecanismo, mutaciones endógenas o espontáneas y mutaciones exógenas, inducidas por mutaje. Una mutación se puede ver tanto en células germinales como somáticas. Si se da en las células germinales, afecta a la gametogénesis o a la célula madre. Son mutaciones heredables y dependerá de la existencia de un gameto portador en la formación del cigoto. Aquí actúa la selección natural, materia prima para los canales evolutivos. Si la mutación se da en el genoma esencial, se originan los organismos inviables que causan los abortos tempranos o no detectados. Si se da en la secuencia no esencial, pero igual es importante, se originan las enfermedades congénitas o hereditarias. Las células somáticas son todo tipo de célula menos las reproductores. Las mutaciones en estas células no son heredables, solo afectan a las células hijas descendientes de las que en un inicio sufrió la mutación. Determinan las características individuales y patológicas de un individuo. Se incrementan debido a la exposición de agentes mutágenos como los cancerígenos. Se originan y reproducen después de la formación del cigoto y antes de su desarrollo. Se pueden considerar mosaicos. Mutaciones a pequeña escala. Estas se caracterizan por la alteración de un solo nucleótido, pero también se incluyen alteraciones en varios pares de bases. Aquí se distinguen dos subtipos. Aquellas que sufren cambios en la secuencia del ADN y aquellas que tienen efectos sobre la secuencia de la proteína sintetizada. Comencemos estudiando las mutaciones por cambios en la secuencia del ADN. Las de sustitución se refieren al cambio de un nucleótido por otro, o sea, purina por otra purina, pirimidina por otra pirimidina, purina por pirimidina y viceversa. Por selección, es la pérdida de uno o más nucleótidos de una secuencia de DNA. Por inserción, que es la alteración por adición de uno o varios nucleótidos en la secuencia del genoma. Efectos sobre la secuencia de la proteína sintetizada. Los cambios en las secuencias del DNA provocan efectos diversos en la secuencia de aminoácidos, por ende sobre la proteína que se sintetiza y su función. Basado en esto se distinguen mutaciones silenciosas y no silenciosas. Las mutaciones silenciosas son aquellas que presentan un cambio en las secuencias del DNA, pero no se altera la secuencia de su producto proteico. Se codifica el mismo aminoácido, por lo que se puede decir que pasa inadvertida. No confiere ventaja o desventaja alguna al organismo afectado. Mutaciones no silenciosas. La alteración en la secuencia de nucleótidos afecta la secuencia proteica, pues codifica uno o varios aminoácidos diferente a la secuencia original. El 99% de los casos, los defectos son perjudiciales, pero a su vez genera una enorme diversidad genética en una población, conocido como polimorfismo genético. Este tipo de mutación tiene algunos subtipos que vamos a revisar. Mutaciones de aminoácidos. La sustitución de una base origina un evocodón que codifica un aminoácido diferente. El 73% de las mutaciones en las regiones codificantes son de este tipo. Generan polimorfismo proteico. Estas mutaciones se generan de dos maneras. Con sustitución conservadora, donde el aminoácido se reemplaza por otro con una cadena lateral químicamente similar. O por el contrario, con sustitución no conservadora, donde el aminoácido se sustituye por otro no similar. La mayoría de las hemoglopatías se producen por este tipo de mutaciones. Mutaciones que cambian el marco de la lectura. Consiste en que la inserción o eliminación de nucleótidos cambia la forma como se leen los tripletes, produciendo así una alteración radical en la secuencia de proteínas. Se producen en un número no múltiplo de tres de pares de bases. Un ejemplo de esta mutación es la enfermedad de Tysaj, que es un trastorno autosómico recesivo. Aquí el gen afectado es el que codifica la subunidad alfa de la enzima lisosómica exosamidasa A. La deficiencia enzimática total es responsable del fenotipo observado en la forma infantil de la enfermedad. Contrariamente a estas mutaciones, están aquellas que no cambian el marco de la lectura. Aquí la inserción o delección de tres pares de bases o un múltiplo de tres no cambia el marco de lectura, por lo que el resto de la secuencia de aminoácidos es normal. Puede no afectar a la función de la proteína. Un ejemplo de esta mutación es la fibrosis quística. Se produce la delección triple en el cromosoma 7Q, afectando al gen de una proteína de membrana encargada de transportar aniones de cloruro. La proteína en cuestión se pliega de manera incorrecta, por lo que queda retenida en el retículo endoplasmático, impidiendo así su llegada a la membrana plasmática. Siguiendo con las mutaciones no silenciosas, tenemos a las mutaciones con terminación prematura de la proteína. En estas, la sustitución, inserción o eliminación de nucleótidos genera un codón de terminación o de paro. En consecuencia, se cesa prematuramente la traducción del RNA mensajero, resultando una proteína cortada. La proteína se ve afectada dramáticamente en su estructura tridimensional, su estabilidad y función. Por último, encontramos las mutaciones con terminación retrasada. Una alteración puntual puede provocar la eliminación de un codón de paro existente en la secuencia del DNA, originando una proteína de mayor longitud que no tiene significado estructural ni funcional. ¿Por qué se produce una mutación y cuál es su mecanismo? El DNA está sometido a daños, alteraciones y lesiones de diversos tipos, provocadas por diversas causas. Estas pueden ser fortituas, endógenas o inducidas exógenas. Mutaciones endógenas Se producen por situaciones o agentes propios del ambiente celular, bajo condiciones normales. Se originan por diversos mecanismos, como la incorporación de nucleótidos erróneos durante la replicación, la sustitución por desaminación oxidativa, la pérdida de bases por inestabilidad del enlace N-glicocídico y por mutágenos endógenos. Incorporación de nucleótidos erróneos durante la replicación Características La replicación por DNA polimerasa combina la hebra nueva con la corrección de pruebas. Se duplica la doble hélice con gran facilidad. La mayoría de los errores en la replicación se corrigen rápidamente por enzimas reparadoras. Se produce en menos de una por cada división celular. Sustitución por desaminación oxidativa Características Es la pérdida de un grupo exocíclico con la aparición de un grupo carbonilo. Se altera la formación de puentes de hidrógeno entre bases. Las transformaciones de citosina a uracilo y de 5-metilcitosina a timina se producen 100 veces más rápido que las de adenina e hipoxastina y las de guanina asastina. Pérdida de bases por inestabilidad del enlace N-glicocídico Se pierde una purina por hidrólisis del enlace N-glicocídico, dando lugar a un sitio apurínico. El nucleótido queda como residuo de la dexocirribosa unido por ambos enlaces fosfodiéster. Por último, tenemos las mutaciones de bases por mutágenos endógenos, que son aquellas donde el propio metabolismo de la célula puede generar compuestos químicos que reaccionan con las bases nucleótidos modificándolos. Las más frecuentes son las especies reactivas de oxígeno, que dañan el DNA rompiendo una hebra u oxidando las bases nitrogenadas. Contrariamente a las mutaciones endógenas, tenemos las mutaciones exógenas o inducidas, que son provocadas por agentes físico-químicos ajenos a la célula, denominados mutágenos. Revisemos algunos agentes químicos. Químicos alquilantes, que transfieren un metilo o etilo a un átomo nucleófilo. Químicos intercalantes, que se insertan entre los pares de bases apilados del DNA y distorsionan su estructura helicoidal. Agentes entrecruzantes, establecen enlaces entre bases de la misma hebra o de ambas hebras del DNA. 5. Bromuracilo, se incorpora en lugar de timina. 6. Ácido nitroso, acelera la desaminación oxidativa. 7. Aminas aromáticas, varios fármacos como la ciclofosfamida y compuestos inorgánicos como arsénico y asbesto. Entre los agentes físicos tenemos la radiación ultravioleta, la radiación gamma y radiaciones ionizantes, rayos X y rayos Y. 8. Como se ha explicado, existen diversas razones, formas y mecanismos en las que ocurre una mutación. Son más frecuentes de lo que se piensa, pero pueden no detectarse gracias a que la célula tiene un mecanismo de detección y reparación del DNA, manteniendo la integridad del genoma. 9. Existen distintas vías de reparación. Vamos a revisar algunas de estas. 10. Reparación por eliminación de agentes mutágenos. Consiste en la neutralización de compuestos mutágenos antes de que se produzca una mutación. Ejemplo, el superóxido de dismutasa evita la acumulación de radicales superóxidos. 11. Reparación de fotodímeros. La enzima fotoliasa encinde el fotodímero mediante una reacción de transferencia electrónica iniciada por la absorción de luz visible. Con ello, se regenera sus dos bases originales. Reversión de bases modificadas con grupo alquilo. La aquiltransferasa elimina el grupo alquino, que lo transfiere a un residuo cisteína de su propio centro activo. Mecanismo general de reparación por escisión de nucleótidos. Este mecanismo repara el genoma global y la actividad de reparación acoplada a la transcripción, que revise el DNA justo antes de ser transcrito. Mecanismos específicos de reparación por escisión de bases. Como su nombre lo indica, repara bases específicas, actúa en sitios concretos, por lo que repara lesiones que son demasiado sutiles para distorsionar gravemente el DNA. Reparación de emparejamiento incorrecto. Este mecanismo forma proteínas que reconocen la presencia de bases erróneamente emparejadas y las elimina. También puede darse la eliminación de un tramo de la hebra del DNA. Después, la sección eliminada es repuesta por el DNA polimerasa. Enfermedades humanas asociadas a la reparación. Defectos en genes que codifican proteínas de reparación del DNA generan diversas enfermedades. Un ejemplo de esto es la mayor incidencia del cáncer, pues es la acumulación de mutaciones no corregidas. Cáncer de pie en serodermia pigmentosa. Es una enfermedad hereditaria ocasionada por la deficiencia de algún agente responsable de la reparación por escisión de nucleótidos. Produce una piel extremadamente sensible a la exposición de rayos ultravioleta de la luz solar, por lo que es 2.000 veces más propenso a generar cáncer de piel y de diferentes órganos internos. Síndrome de cocaína. Se origina por mutaciones en los agentes CSA o CSB. Se caracteriza por producir enanismo, retraso mental y síntomas neurológicos ocasionados por la desmielización. Gracias por ver el video.